Oh, te adoramos Rey Y yo le escribí estas palabras al Señor Aquí estoy delante de ti Renueva mi vida Yo no quiero ser la misma de ayer Yo quiero nacer de nuevo Y yo le decía Señor Toda mi fe solo en ti puedo creer Tú eres mi Dios Y yo gritaba Cristo Hoy yo clamo a ti Sálvame Sin ti moriré Necesito de tus fuerzas Fortaleza y fe Yo le decía Jesús mi Redentor Resucita estos huesos Avive el fuego otra vez Ahí está, dile al que está a tu lado Huesos secos Recobre vida, aleluya Dile al que está a tu lado sin temor Esta noche esos huesos secos Recobran vida, recobran vida, recobran vida Hoy los huesos secos se avivan Por el poder de su nombre Aleluya Levanta tu alabanza al cielo Gracias Yo quiero ser un vaso lleno de tu gloria Dile lléname otra vez Yo encontré, encontré la manera de provocarte En mi vida En ese momento donde yo sentía que el desánimo me arropaba Al adorarte tu gloria se verá Allí en mi habitación Cadena se rompe en tu nombre Alguien que comience a adorar y diga Oh Señor al adorarte tu gloria se derramará Cadena se rompe en tu nombre Cristo, Cristo, hoy yo clamo a ti Sálvame, sin ti moriré Necesito de tus fuerzas Fortaleza Y la Señor y más fe Vive Jesús, Jesús, mi redentor Jesús, mi redentor Resucita de estos huesos Avive el fuego otra vez Al adorarte tu gloria se derramará Cadena se rompe en tu nombre Al adorarte tu gloria, Señor Al adorarte tu gloria se derramará Cadena se rompe en tu nombre Al adorarte tu gloria se derramará Al adorarte tu gloria se derramará Al adorarte tu gloria se derramará Resucita Oh gloria se derramará Oh gloria se derramará Resucita 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 Oh gracias Espíritu Santo Resucita Batería solamente En este lugar algo tiene que suceder Alguien tiene que soltar el desánimo Alguien tiene que soltar la pereza Alguien tiene que soltar el cansancio Alguien tiene que decirle no No, conmigo no Aleluya Un adorador que se levante 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 Alguien que se levante Que se levante Eleva tu adoración al cielo Al adorarte Dios Al adorarte tu gloria se derramará Cadena se rompe en tu nombre Al adorarte Jesús Al adorarte tu gloria se derramará Cadena se rompe en tu nombre En tu nombre Jesús Milagros suceden En tu nombre Jesús El cautivo sale libre El cautivo sale libre en tu nombre Jesús Yo he visto cosas suceder Cuando un pueblo se pone a clamar A adorar A exaltar el nombre Jesús En esta noche quiero que abres tu boca y proclames Ese nombre sobre todo nombre Ese nombre sobre todo nombre Nombre que trae restauración Nombre que trae sanidad Liberación Oh, ese nombre Jesús Ese nombre es En esta noche tu nombre Ese nombre Ese nombre Ese nombre Fluye en este lugar, rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito Poder de Dios, fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Alguien que llega, que necesito aquí Poder de Dios, fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Yo no puedo, yo no puedo vivir Poder de Dios, fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo, díselo al Señor Yo no puedo, sin tu presencia, sin tu poder Arrópame, fluye en mi Señor Fluye en mi Señor, díselo al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Alguien que besa tú no lo danza Alguien que le diga Alguien que le diga Pobre de Dios, fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad No se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Pobre de Dios, fluye en este lugar Fluye, fluye Pueblo, fluye Dígalo conmigo Alguien que abra su boca Fluye, dile Fluye, levanta tus manos Alguien que tenga intención de recibir Alguien que tenga intención de recibir Vas a recibir Desde la parte y de atrás Hasta el frente Pobre de Dios, Pobre de Dios Fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Pobre de Dios, fluye en este lugar Rompe cadena y trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí, te necesito aquí Vamos a entender la letra de esta alabanza No voy a entender una cosa aquí Estoy diciendo Sé que sin ti no se puede vivir Yo no sé si alguien aquí se ha encontrado Al borde de la muerte Si alguien aquí se ha encontrado Con la muerte en el frente De frente Diciéndole hasta aquí llegaste tú Hasta aquí llegó tu vida Hasta aquí llegaste tú Hasta aquí llegó tu matrimonio Hasta aquí llegó tu matrimonio Hasta aquí llegó tu felicidad Hasta aquí llegó tu trabajo Hasta aquí llegaron tus finanzas Si acabó Estás muerto Yo no sé si alguien entiende aquí Que le estamos diciendo a Dios Yo no puedo Yo no puedo Es que yo no puedo Señor yo me encontraba sin ti Cuando decidí alejarme de ti Mas vino tu presencia una noche a mí Y me dijo Hija mía Ríndete a mí Y yo de repente No quise escuchar Y vino el Señor Y me dijo Deja de dudar Yo te llamé Yo te escogí Eres mía Me perteneces Por más que tú trates de correr Es que por más que tú quieras huir La presencia te acompaña Te persigue Poder de Dios Fluye en este Rompe cadena Y trae libertad Sé que sin ti no se puede Fluye en ti Que necesito Por el de Dios Fluye en este lugar Rompe cadena Y trae libertad Sé que sin ti no se puede Fluye en ti Que necesito aquí Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Alguien que diga Esta cadena hoy se rompe Y rompe cadena Hoy esta cadena se rompe Hoy esta cadena se rompe Y rompe cadena Toda cadena de fornicación Toda cadena de fornicación Hoy se rompe en tu vida Toda atadura en tu vida Hoy se rompe Y esa persona que te reduce Que te atrae El Señor hoy te da la fuerza Para correr Para huir En el nombre En el nombre Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Y rompe cadena Rompe cadena Rompe cadena Y rompe cadena Toda cadena De timidez Toda cadena de vergüenza Toda cadena que está sobre tu vida Que te hace creer Que tú no eres nada Que tú no eres nadie Que tu valor es nada Se rompe Se rompe En esta noche Levanta tus manos Y recibe El quebrotamiento De esa cadena Que te ata Rompe cadena Rompe, rompe Ahí está Yo quiero que alguien levante su mano Solamente los valientes Solamente los valientes Porque créeme que lo que vamos a repetir en esta noche Si usted desea repetirlo Algo grande va a suceder Y diga conmigo Señor Haz conmigo Como tengas que hacer Como tengas que hacer Pero dígalo sinceramente Lo que tengas que hacer Eso significa que lo que el Señor tiene que remover Lo remueve Lo que el Señor tiene que romper Lo rompe Lo que el Señor tiene que quitar Lo quita Y lo que el Señor va a hacer es grande 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 Sobre tu vida Cae Cae el poder ahora Recibe el poder ahora Recibe Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadena Trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí Una vez más Poder de Dios Poder de Dios Fluye en este lugar Rompe cadena Trae libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mí Te necesito aquí Dile Señor Te necesito aquí Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo